Grupo Cero Televisión Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, está bien, seguimos sonriendo, ¿verdad? A pesar de todo Boquitas pintadas Yo no me pinté, tú no te has pintado hoy Después me prestan el pintalabios Boquitas pintadas era una novela Ah, era una novela Claro, y de ahí una película Sí Pero llamábamos así también a la antigua ministra ¿No? Boquitas pintadas ¿A cuál? A la pequeñita Santa María Un poquito pintada Bueno, y entonces hoy de qué estábamos hablando de... Bueno, dejándonos un poco tocar por... Por las próximas vacaciones Ah, estamos tocando por las próximas vacaciones Eso sí, de cerrar el año Vamos a cerrar el año Acabamos de pasar un puente y ya estamos pensando en las vacaciones No, pero que estamos viendo ahí que... La semana que viene es el próximo... Es que al inicio del programa estaban todas con un panuero en la mano Entonces, claro... Me estoy chivando, pero... Llorando por la humedad Hay una humedad... Ella interpretó que es porque vienen las vacaciones ahora Vamos a tener una semana sin programa, ¿no? Que ya llevamos tres programas llorando O vamos a llevar tres programas por eso Pero yo creo que no Pero no es solamente las vacaciones por el programa Digo que también se termina el año 2019 Se está terminando Entonces estamos cerrando... Digo, estamos a... Si alguna cumplimos años Ah, ya vi un cumpleaños ayer y ahora aquí te toca... Próximamente, próximamente ¿Qué fecha tienes? 29 de diciembre Ah, al final de la mes Un día después de los inocentes Entre los inocentes y el fin de año Qué fecha, ¿no? Vos fuiste el gran chiste de tu mamá Entonces, ¿no? La inocentaba... Me dijo a su papá Su primera hija ¿Su primera hija? Claro ¡Oh! ¡Ah, qué bonita, qué bonita! ¡Qué ojitos, qué ojitos! Por eso que vamos a celebrar que nos toca la lotería Que empieza un nuevo año Que siempre se... ¿Que nos toca la lotería también? Sí Nos va a tocar, claro Sí, porque necesitamos presupuesto para la próxima película De Miguel Oscar Menasa Y tenemos dos opciones O nos toca la lotería O un escenas viene y dice Pongo pasta Ah Así que... Bueno, oye No tenemos ninguna de las dos cosas Estamos en un abismo Ni al mecenas que no aparece nunca Y la lotería, no sé, entre tantos Bueno, mecenas fueron apareciendo Bueno En la vida de Menasa Menasa ¿No? Que tuvo, bueno, mecenas Sí, mecenas es menaza Bueno, ahora sí Mecenas es menaza Pero... Digo que... Sí, ahora viene la cena de Navidad La de Nochebuena Claro, la mecena Mecenas en mi casa Tú, tú mecenas La vida de los poetas es así ¿No? Es apasionante Bueno, es verdad que hay gente que está interesada Menasa... Tiene un guión espectacular Que se llama Las aventuras de Don Artemidoro Que son como... ¿Cómo se llamaba esa película de aventuras que hizo ahí Spielberg o...? Indiana Jones ¿Cómo era? Indiana Jones Sí, pues las aventuras de Don Artemidoro es como las aventuras de Indiana Jones Pero en versión, vamos a decir, poética, psicoanalítica Y actual Con todo Y más moderno Y más moderno Y etcétera Pero digamos que podemos con el término aventura Pensarlo como un despliegue de una aventura así espectacular De acción, ¿no? De acción De un montón de interpretaciones ahí De cosas súper sorprendentes Una película totalmente inhabitual ¿No? Realmente una creación Bueno, lo tenemos que realizar para que lo sea Pero el guión ya en sí Claro, incluso Que no llegase mecenas al tiempo que necesitamos Pueden llegar mecenitas ¿No? Nos vamos llamando mecenitas Ah, sí, mecenitas Mecenitas, hoy traje el cuadernito Pero vamos a ser nosotros, ¿no? Los mecenitas también, ¿no? Digo, cualquiera que puede participar Digo que eso lo vamos a ir planteando Y yo creo que es la primera acción que tenemos que hacer Sí, gente para trabajar también Sí, pero eso Si hay un poco de dinero va a ser más fácil, ¿no? Que lo primero sería ver cómo podemos reunir Ahí quién quiere participar Tenemos que poner participar a partir de tanto, ¿no? Digo que sería Tenemos que ir a ser más fácil Bueno, pero tengamos esperanzas Porque son todos trabajadores ¿No? ¿Cómo? Somos todos trabajadores Todos ganamos un dinero Así que una pequeña colaboración También haría al montoncito, ¿no? Sí, sí, por supuesto Por supuesto Así como hace siempre Grupo Cero Digo, que es lo más realista Luego puede aparecer un Mencenas También le tenemos que dejar que llegue Sí, porque somos muy... Sí, no matarlo antes Llega, llega aquí Eso Llega aquí, aquí Que tampoco es tanto dinero No tiene que ser multimillonario Tener los cuchillos Para no hacer el próximo asesinato ¿Tenemos como presupuesto? No, que todavía no hay ningún presupuesto Es una película con un montón de exteriores Entonces eso es bastante caro Un montón de personajes De producción, sobre todo Entonces eso, claro, que lleva su precio Tenemos que poder alquilar un equipo material Con una cámara apropiada Entonces sí que ahí se necesita bastante dinero Claro, claro Y ahora están en una cumbre en Madrid, ¿no? Hay una cumbre Ahí debe haber varios mecenas Ahí repartidos Sí, pero debe estar financiando Porque estaría bien también Porque claro La gente en general hace una película Por ejemplo Enseñando algo a favor del cambio climático Y entonces ahí van a conseguir subvenciones Claro Entonces podríamos mirar Las aventuras de Don Artemidoro ¿En qué, no? ¿En qué cambio? ¿En qué cambio? ¿En qué gremio? Tendríamos que ver A quién lo podemos presentar Eso es verdad Es un estudio que tendríamos que hacer Para ver a quién le puede llegar a interesar ¿No? En los minusválidos, por ejemplo No sé, ver un poco Digo porque hay una chica en silla de ruedas A la, ¿no? A la medicina Con ese señor casi inmortal Bueno, en fin Porque el cine es una cosa especial ¿En qué sentido? Digo, que es la poesía De ese autor Que es tan interesante Es llevada a otro tipo de inmortalidad Diferente a aquel poema A una universalidad Un camino diferente Que también nos hace partícipes De una manera diferente A la poesía Entonces hay como un atractivo especial Que presenta el cine Y a mí me parece que también A mí me parece lo más el cine Más que el teatro Como medio de difusión Le gana el cine Le gana más gente Bueno, y en fin Que en el teatro Los espectadores ahí Y no queda registro Y el cine Cuando tiene distribución Claro Bueno, pero ahora tenemos a YouTube La primera La ópera prima De Miguel Óscar Menaza Tiene ya casi 3 millones De visualizaciones en YouTube Bueno, está a 2 millones 600 Pero va rápido Entonces está subiendo Todas las semanas Entre mil, dos mil, tres mil Infidelidad Entre puntos de interrogación Es decir, infidelidad Menaza Y ya llegan a la película Y es una película Que está girando muy bien Está girando muy bien Entonces Y es la ópera prima Es decir Que después podemos llegar A mi única familia La invitación del presidente Que son dos grandes películas Muy bien realizadas Y con unos guiones Que enseñan Ya digo Que Menaza tiene currículum No es que se va a tirar ahí Que es su primera película Sino que ya tiene currículum Y ya podemos ver un poco El abanico de sus posibilidades De lo que ya ha tirado Y además es interesante Porque, claro Es un autor Donde no pone Porque hay artistas Que se dedican A una sola Área Y entonces Él, claro Con la concepción Con la idea Que tiene De lo que es un artista Pues se puede desplegar En cualquier ámbito ¿No? Porque, claro Que hay un montón En mi única familia Por ejemplo Que se ve muy bien Todo lo visual Que hay Es decir Cómo utiliza Todo lo visual Ahí para plasmarlo En el cine ¿No? Cómo utiliza El medio Y que el artista Lo puede hacer Ese medio Pum Lo utiliza ¿No? Sí Cuando en nosotros Se ve que es un freno Son prejuicios Que le impiden ¿No? Desarrollar también Su expresividad artística En cualquier medio En cualquier medio Es un instrumento Bueno, así son los artistas ¿No? Desde la antigüedad también ¿En qué sentido? En el sentido de que Tienen un amplio despliegue Son poetas Son filósofos Son pintores Son escultores No, ahí lo tenés A Leonardo Por ejemplo ¿No? En todas las artes Son puertas abiertas Hay que poder transitarlas ¿No? Abre puertas El artista Porque claro Que también Del mismo modo Que hay artistas Que solamente pueden Entrar por esa puerta Que ya está muy bien ¿Eh? Digo Que ya poder entrar En una puerta Es como para felicitar Pero después también Hay espectadores Que solamente pueden entrar En una puerta Entonces hay mucha gente Que solamente mira cine Un libro no abre Pero cine Miran Miran por ejemplo ¿No? Sí Entonces también Es como una manera También de decir Dónde va A poder ver algo De ¿No? De De llegar al artista Pero bueno Entonces tenemos que hacer El trabajo Entonces no estamos Tan tristes Con esta Final de 2019 Porque ahora estamos Ya en 2020 Pensando en una película Muy triste Aunque fue una gota Nada más Una lagrimita Y nada más Pero claro Que tenemos unos proyectos Ahí Bueno y en el cine Es fantástico En el cine Y además El año que viene Festejamos los 80 Años del poeta Que va a ser un año De muchos festejos ¿No? Entonces Este artista También lo que nos trae Es un cambio de clima Dentro de Este ¿No? De las bellas artes Digamos ¿No? También Es un cambio de clima A lo mejor Es resistido Al principio Pero Una vez que se instituya Que se lo conozca ¿No? Que vean su desarrollo ¿No? A ver ¿Qué es lo que trae de cambio? Porque es ¿No? Una genialidad nueva Puesta ahí Sobre la mesa De la cultura Entonces habría que ¿No? Hacer lo posible Para difundir la obra ¿No? Para que se conozca No piensas así ¿Sabes qué me parece que Para que lo conozcamos Nosotros también Porque aunque lo conozcamos Pero es muy complejo Pensar como tú dices Ese desarrollo En áreas múltiples Y además Por encima de la realidad ¿No? Es decir Que no se ha basado En el campo de lo necesario En el cambio Ha hecho cosas Que parecen imposibles Y esa es la creación ¿No? Sí Que a mí me parece Que el arte no Cambia ¿Cómo que el arte no cambia? Es como una máquina Que produce artistas Y que tiene su propia Temporalidad Su propia vida Es como otro mundo En el mundo ¿No? Y que es Que va produciendo Artistas De la cátedra Así como Menasa ¿No? Que está tocado por el arte Que todo lo que toca Lo va a hacer artístico Lo va a hacer diferente Porque lo hace Desde esa posición De artista Y que no es Que es una cosa más Más compleja Más Especial No entiendo lo que quieres decir Es un creador Menasa es un creador Que todo lo que toca Crea No, lo hace Pone poesía en todo lo que toca Pone arte En lo que hace Él lo hace con arte Todo Bueno, pero porque es un creador Bueno, sí Que se atreve siempre a la novedad Que no tiene ideas previas No es una novedad Es a la autenticidad Es a la autenticidad del arte De cada vez No es que quiera hacer algo nuevo Es que él se entrega a eso Bueno, pero que no se le ocupan los resultados Va haciendo Claro, le sorprende a él Que sí, por supuesto Por supuesto Pero también hay que decir Que no es solamente su forma De crear Sino que es todo el bagaje que tiene Claro, todos los productos Porque es su entrega en el hacer Y le he puesto el bagaje Pero eso lo tenemos también nosotros Quiero decir La posibilidad de adquirirlo Como posibilidad Hablábamos de las puertas Que hasta el espectador Tiene todas las puertas abiertas Y sin embargo transita siempre por una Digo los productos Que Menaza tiene sus productos Que le sostienen Y nosotros también Tenemos los productores de Menaza Eso es lo que digo Que él no es que tenga más ventaja Que lo que ha producido para él Es para nosotros Es para el mundo también Sí, pero lo que quiero hacer hincapié Es que el tipo hizo un gran trabajo Y además lo sigue haciendo Tiene esa gran capacidad de trabajo Que constantemente, constantemente Entonces también Cuando el tipo se deja llevar Ayer leí La Bella de Día y Jesús Es una creación impresionante Unos diálogos Una novedad Y una inteligencia Y una interpretación Bueno, en fin Que es un abanico Una cosa parece que es muy sencillita Muy sencillita Una conversación Y todo lo que se permite Se salta Claro, porque también es otra ideología En la que transmite Aparte, o sea Como productos artísticos Que deja Pero luego Igual que decíamos Que el cine Es transmisor de ideología Pura Eso nos meten Siempre en las mismas películas En televisión Pero Él transmite otra ideología Psicoanálisis y poesía O tocada O producto de esa combinación Del psicoanálisis y poesía Otra manera de vivir Para los humanos Que todavía no se vive así Que se da para Como dice Para dentro de unos siglos Esa manera de vivir Donde se puede amar Espero que sean años No siglos No, pero es muy optimista No, pero es una manera de vivir Que después Dentro de unos años Se tienen que ir Cada vez acercando más a la obra Porque incluso Belladería Tipo, interpreta Que claro Que es una belleza ¿No? La interpretación que hay ahí En ese libro Pero claro Hay gente que con la primera Pum Cierra el libro Y no pueden seguir Sí, me acordé de Que cuando dice Jesús Mi papá Tiene como libro De cabecera Amado Bueno, hay eso Todo lo que interpreta Ahí a la mujer Como la interpreta Belladería Que la dice No, como Al final del libro Como interpreta a la mujer Que no lo voy a repetir aquí Porque ahí digo Guau, que fuerte Pa, pa, pa Pa, 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 pa Pero es muy amable Ese libro Sí, sí Bueno Pero que es Muy amable Es así como un poco De vaselina Todavía no encontré a nadie Que me diga Que lo hace Que no lo ha podido leer Belladería Y otros sí Pero Belladería Todavía no encontré A nadie que me haya dicho Que no lo ha podido leer Bueno, pero Digo que Que hasta la gente O sea que es como Esa también es la capacidad De transmisión De amenaza ¿No? En ninguna peli Tiene nada así Que sea Que sea O sea Como que Bueno Te rompe todos los esquemas Constantemente Porque claro El medicamento Que se levantaba Y se iba Porque El medicamento Sí El medicamento Es más Sí Sí Es más fuerte Y vamos a hablar Del cambio climático ¿Has visto? Como hemos hablado De nuestro verdadero cambio Del cambio Que acabamos de hacer Pero No Pero que el cambio También De acercamiento A la lectura Y a ese proceso De la obra ¿No? Como tú decías Ahí De poder procesar Esa Que es cada vez Del calentamiento Que produce La obra de amenaza ¿No? Porque si viene El medicamento Se van a poner Hay unos que dicen Que ha cambiado La palabra Calentamiento global Por cambio climático ¿Calentamiento global Es derivado De la Represión sexual? ¿Por la fantasía Que dispara la palabra? No lo sé No lo sé Se puede ver Desde diferentes Sí Puede ser ¿El qué? ¿Cómo es? Que dicen Que ahora No se habla Tanto De cambio De calentamiento Con lo que se habla De cambio climático Pero por la connotación Sexual Porque se dieron cuenta Que calentamiento global Deja ver más Lo que pasa de verdad Que es la represión sexual Está bien Está todo el mundo Con un calentón Que esto va a reventar En algún momento Está bien Así Con tantas Que guay Que guay Que guay Que el calentón El calentón Se va a reventar No, yo creo Que es mejor Es mejor Tumbarse en el diván Y también tener genitalidad Sexualidad adulta Que es lo que está más prohibido Entre las personas Hoy en día La sexualidad Heterosexualidad Entre adultos Y claro Eso tiene muchos Ese es el verdadero peligro Sube los grados De la represión sexual E intelectual En las que nos están Condenando a la población Que les hacen creer Esa pantomima Tampoco científica De que el hombre Tiene el poder De transformar El ciclo De la naturaleza O Claro Van a dejar Sin procreación De la especie A este paso Es verdad Que mucha gente Que no se le pueda alimentar A la gente Es mentira Todo eso No cabe duda Y metiendo en miedo A la gente Me acordaba ayer De Tesla Es decir Que inventó La electricidad Gratuita Para todo el mundo Para todo el planeta Y no quiso No quisieron En el sentido De que Lo que no quieren Es que todas las personas Podamos vivir Y podamos tener Nuestros intereses En otras cosas No Porque el interés Es el dinero Y si usted no tiene Un motivo Para pagar una cosa Y dicen que el cambio Climático Es El El mayor Timo De la humanidad Claro En eso yo Pienso Que No es totalmente Cierto Una cosa Es como El estado O la sociedad Actual Maneja Para su interés Particular La cosa Del Del cambio Climático Y otra cosa Es que sí Que hay cosas Que se pueden hacer Para evitar Males mayores Como los vertidos No, pero a mí me parece Que eso es como La combustión Una expresión Una expresión De nuestro quehacer En ese planeta Porque lo que es cierto Que somos unos cerdos Exactamente Que tiramos todo Que no nos importa nada Pero bueno En la vida de Madrid También se ve No se ve en todas partes Entonces Que después Eliminen Una energía Barata Para explotar Como es el carbón Que todavía parece ser Que tenemos para 150 años Para sacar carbón Y poder vivir De la energía Del carbón Porque dicen Que favorece El cambio climático Que todavía No se ha probado Que el De lo que he leído Que el CO2 Caliente No está probado Que la producción De CO2 Caliente El planeta Pero contamina Contaminar Contamina Pero hay medios Para evitar Esa contaminación Que sí Que sí Lo que pasa Que hay que hacer Una inversión Estatal Y lo que hacen Es tener partida Para el cambio climático Que no se utilizan Para el cambio climático Como la corrupción En la que vivimos Pero vamos a ver Es el propio sistema capitalista Hay formas De que haya Una bombilla Que dure Miles de años Pero no interesa Porque entonces No compran más bombillas Hay posibilidad De que se produzcan Elementos Que sean más duraderos Pero no interesa Porque entonces No vuelves a comprar Pero lo han inventado Hace mucho Claro Pero no interesa Porque lo que interesa Es que tú compres Y que compres Y que compres Entonces Uno de los elementos Importantes Es ese sistema consumista Que exige cada vez Más materia prima O sea que hay un desplazamiento Eso es lo que hay que modificar Pero yo creo Que lo que hay que modificar Sobre todo Porque dicen que ahora Lo del calentamiento global O el cambio climático Se ha vuelto Como una religión Lo hemos visto ahí En Madrid La gente Que aparte Terminó insultando Al alcalde Y no sé qué Porque hay un calentón Ahí que parece Pero también Porque nos están asustando Yo creo Que lo que es grave Es que nos asustan Sobre unas cosas Donde no podemos Primero no sabemos No podemos ver El porvenir El clima ¿No? El clima Vemos que nos dicen Que mañana va a llover Y mañana no llueve Pero tenemos que pensar Que sí que pueden prever Que dentro de 10 años Todo habrá Pero si los científicos Se habrá hundido Lo primero que dicen Que no puede hacer Previsiones de futuro Porque la ciencia No puede hacer previsiones De lo que va a pasar Primero Después me acuerdo Que tú me habías comentado ¿No? Es verdad que dicen Que leí Que no se sabe La verdad Que yo me posiciono Porque pienso Que no puede ser Que el Fondo Monetario Internacional Quiera algo bueno Para el planeta No puede ser Y el Fondo Monetario Internacional Está participando Supuestamente Poniendo dinero Para la protección del planeta Sí Porque saca más beneficios Que lo que pone Por eso que dicen Es la mayor estafa La mayor estafa Que ha producido la humanidad Claro En ese sentido Sí, sí Y además nos asustan Porque cuánta gente Ya dice Bueno, y si es Ya no me puedo ¿Para qué me voy a transformar Si es el planeta Que se va a derrumbar? Dicen que las imágenes Que enseñan De los icebergs Ahí que se derrumban Y todo Es de un solo polo En el otro polo Se está agrandando Por ejemplo Es que hay muchas Informaciones contradictorias Es muy difícil averiguar Ahí estoy estudiando el tema Y no he terminado Esa era muy complejo Porque hay cosas Que son ciertas Son ciertas Pero siempre ha habido cambios A lo largo de todas las eras Sí, pero te quiero decir Que dicen Que efectivamente Con la era industrial Ha subido la producción de CO2 Ha subido Pero no quiere decir Que ha subido el calor Ojo Porque eso Ha empezado En 1800 y pico Con la era industrial Pero no en ese momento Se ha empezado a calentar El planeta Para nada Entonces ¿Entonces no será Que el hombre Lo que quiere Es Dominar al hombre Evitar Que le pase Lo que le ha pasado A otras especies Que se han extinguido En el planeta Como los dinosaurios Como Otras especies Incluso anteriores A los dinosaurios Que se extinguieron ¿No será Que el humano Quiere evitar Y por eso Inventa bombas ¿No? Bueno Eso es una manera De gas Bueno Pero porque no es coherente El hombre No es coherente Evitar ¿Qué? El cambio Evitar Que le puedan pasar Que le puedan Personas Y los deja morir Ahí en la playa Ahí ahí Ah hasta luego Lucas Si se nota El interés Por la humanidad No 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 es coherente Bueno Pero es que el ser humano No es coherente Digo porque si tuviéramos Esa idea Es que el ser humano Para negar su mortalidad Se enferma Digo Como sujeto A mí me parece Que es para Alejarlo De su humanidad Porque ya Todo está puesto En el planeta Entonces se reúnen Ponen dinero Hacen un montón de cosas Para el planeta Además dicen Que aunque Mira Escuche Que Estados Unidos Que está en contra Totalmente De reducir su producción De CO2 Parece que Entre Europa Y Estados Unidos El año pasado Estados Unidos Ha bajado El nivel de producción De CO2 Y ha subido En Europa Que después También dicen Que aunque bajemos Nuestra capacidad Que pasemos A la electricidad A las energías renovables La disminución De CO2 Que vamos a conseguir Es mínima Mínima No digo Que no haya que hacerlo Que está bien Que pasemos Pero es muy perverso El sistema Porque incluso Estaba pensando Los trenes Que vendió España A Argentina Tienen amianto Los erradicaron De aquí Se los venden A Argentina Dijeron Bueno Bueno y África Imagínate Es una perversión Es que vamos Claro Eso es lo que hay que luchar Contra ello Contra las perversidades Del sistema capitalista Totalmente No contra una cosa Que además Es la propia naturaleza Contra esas cosas Tener una ética O sea que al final Lo desplazan todo Para que no se vea Dónde está el verdadero problema Exactamente Porque sobre el problema No se actúa Y se actúa Se invierte Para después robar Un montón de dinero De otra cuestión Que no tiene nada que ver Ahora también Por otro lado Parece como un delirio De omnipotencia Querer gobernar A la naturaleza A las galaxias A las galaxias Porque hay Claro Están las capas teutónicas Las capas de cientos De miles de años Que hay Y de pronto El hombre Hacer creer Hacer creer Que el hombre Tiene un poder De esa manera Es granísimo Bueno Me parece que es demasiado Hasta ahora Lo que pudo arrimarse Es un poquito A Marte ¿No? Y mandarlo Bueno Igual Es verdad que puede Ha hecho un montón de cosas Y va a seguir haciendo Y va a llegar A esos planetas Y va a conseguir Viajar en el tiempo Y digo Lo va a hacer Pero todavía Claro Es tan chiquitito Frente a la inmensidad Del cosmos Que se debe volver Ahí un poco loco ¿No? Ahora yo digo No será una cola Esta del sistema Capitalista Porque fueron a parar A la destrucción Del planeta ¿No? Una cosa de destrucción Tan fuerte Tiene el sistema Porque eso empezó Con Pero ¿Sabes por qué es? Eso es cuando La fantasía De fin del mundo Es cuando Es frente a la propia mortalidad No será que frente Al final del sistema Capitalista Bueno En el sueño Aparece un desplazamiento Afectivo Para poder expresarse Entonces Como sabemos Que estamos en el final Del sistema capitalista Bueno Pero ves Dicen que El final del imperio romano Tardó 300 años Bueno Sí, claro Pero los romanos También tardaron un montón En establecer el imperio En el imperio americano Se construyó En un pispás Cae más rápido Entonces yo creo Que va a caer Más rápido también Estamos haciendo Las cosas Tengo que ver Por lo menos Tengamos la esperanza De que así sea Alguien lo verá Sí, pero ¿Cómo pasa? Porque yo lo que no estudié Es la transición Entre un imperio y otro ¿Qué pasa ahí En ese pasaje? Porque es No, ya no es el otro Ya hay sustitución Ah, claro Está el chino Dices, ¿no? Es que no es De un día para otro No, ya, ya, ya Quien ella es Bueno China ya tiene Exportar ¿No? Tienes el El Más grande Importador del mundo Claro Es frente a China Que va a morir Digo Porque el crecimiento De China Es exponencial Bueno Tenemos el mundo Partido en dos Entonces, ¿no? También Porque es China Y es Rusia También Todo el Oriente Sí, pero ellos Son copasés De conversar Ellos hacen pactos Claro Entonces es diferente Que Estados Unidos No pacta con nadie Que quiere someter Total Entonces es Una actitud ahí Por ahí Tiene que aprender Porque dicen que los romanos Cuando se dieron cuenta Que ya empezaba a caer ¿No? Hay uno que dijo ¿No? Hemos cambiado el mundo Ahora nos toca cambiar a nosotros Claro Que por ahí No quisieran Por ahí los americanos Aprenden a conversar ¿No? A votar a gente Que pueda ahí conversar Que pueda pactar Que pueda acordar Y van Se transforman Porque no todo Digo que Estados Unidos Es bastante Un país Bastante salvaje Y que amen la vida Y amen Y amen De semejante Fueron muy maltratados ¿Eh? Y ahora están En la situación Los americanos Sí Los ingleses El pueblo Así Y ahora Digo que el pueblo Ahora está muy maltratado Muy maltratado Hay mucha gente Viviendo en la calle Mucha gente Mucha gente Pero luego votan Como salen otra vez Trámen No tiene sentido Bueno No creo No creo No porque si lo están Por juzgar Y si consiguen eso Si consiguen eso Hay estafa Pero también dicen Que en la última votación De Bush También hubo estafa ¿No? El gore ¿Cómo estafa? Manipulación De los votos Sí porque Sí Claro Porque estaba El hermano de Bush En Florida Con el bueno Que hubo ahí Y parece ser Que el gore Que era el candidato Frente a Bush Como perdió Le dijeron Bueno No te preocupes No montes rollo Por la estafa No vas a conseguir nada Por decir que hubo timo Fraude Y no sé qué No vas a conseguir nada Ven conmigo Que tengo un plan para ti Y le dio el cambio climático Exacto Y cada conferencia Con un millón de dólares Cada conferencia Giró durante todo el mundo Ya no se escucha algo No Ya se lo anoto Ya Y se jubiló ahí Con no sé cuántos millones Y Y le dieron El premio de la paz Joder Entonces Digo que Ahí parece como ¿No? Que es Y ahí fue como Un plan para distribuir Yo me acuerdo De la época de Zapatero Que compró el DVD Para que en todas las escuelas Se mirase El horror Que esperaba Todos esos niños Además Le ponen una película Donde Que les ha dado Claro Claro que el cristianismo Por eso Por eso Que dicen que es como Una religión Vete a decir a alguien Que ahí existe la duda Sí, sí, no Que están ahí sometiendo A la gente Como Dios ya no existe No están haciendo como Una transición O no sé O qué van a hacer Porque eso se va a descubrir ¿Entiendes? Y sí Eso se va a descubrir Porque Dios matarlo Es más difícil Que descubrir Que el cambio climático No es tal No es así como lo plantean No es así como lo plantean Bueno, seguimos el próximo día Muy bien Que todavía nos queda Un programa Antes de terminar el año Y traeremos un licorcito Para ¿Un qué? Un rojón ¿Y en las navidades ¿Qué vamos a hacer? ¿Rodar? ¿O qué? Puede ser Sí, de rodar Estamos terminando El cuarto episodio De las rubias Que antes de navidad Sale en televisión Grupo cero Y supongo que A ver si abrigamos A las rubias Y le ponemos Estupendo La ponemos a grabar Esta semana Esta Esta ¿Abrigarlo porque Salen todas desnudas? No, pero Bastante Bastante Acuérdate que en el último episodio Se vio culos Pero sobre todo Porque esta vez Va a ser de invierno ¿Quién? No, señor Ah, no sé Que miren, que miren Que miren Dos preciosos culos Es verdad Hay que decirlo Así que pueden Para hombres y mujeres ¿No? Pueden ir a ver Los culos de Rubias de Madrid Que está en YouTube Y es el episodio 3 El de los culos Bueno Seguimos el próximo día Chau 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 Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Esto es publicidad